Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution Y todavía no me he puesto a mirar el asuntillo de ese gráfico Vamos a ignorarlo por un capitulillo, como todavía no ha quedado claro si haremos serio o no Básicamente porque al final he decidido grabar este episodio casi seguido del anterior Porque tenía ganas de seguir dándole un poco al vicio Tenemos el parque creciendo, ¿cuánto estamos? Por minuto 61.000 de beneficios No está nada mal El equipo de expedición está fuera, no tenemos trabajo pendiente Vamos a ver si podemos trabajar en algunas investigaciones De momento, espérate, edificios nuevos, vale, no tenemos disponibles Voy a ponerme con la genética Alpino Oh, mira, algunas mejoras nos van a requerir más de un centro de investigación trabajando en ello Aprendizaje intuitivo Aumentar los riesgos de ataque y resiliencia En principio no me interesa aumentarles el ataque por ahora La introducción aumentará ataque y defensa Crotalinos, es decir, serpientes de cascabel Distintos agresivos Respuesta inmunitaria, este sí que me interesa Vida y resiliencia, esperanza de vida y resiliencia, este es súper bueno Y reparación intensiva Defensa y resiliencia Este está de puta madre también Voy a enfocarme en estas dos, primero en esta Y quizá debería ponerme a hacer mejoras a algunos otros sistemas Anda, mira, este que te estaba siempre petado Claro, como ahora ahorra energía O a lo mejor es que ahora este se está ocupando de parte de la red Lo que voy a empezar a hacer Con el dinero que me vaya sobrando Que de momento no será mucho Será ir Llenando esta zona de aquí Quiero hacer otra Otro recinto para carnívoros Pero la verdad es que lo que sí que deberíamos hacer Es más dinosaurios Vamos a empezar por eso Cuando pueda debería también aumentar los espacios aquí Aunque creo que de momento con dos Oh, mierda, uno ha fallado El destrutio mimus Bueno, es el barato Si tiene que fallar uno que sea este 78% al fin y al cabo Les podría retirar el Es más, podría hacer eso Pero también podría ponerle esto Que me le baje un poquito más todavía Pero necesito Dinosaurios llamativos también Hay que de vez en cuando Haz falta tener algún dinosaurio llamativo Para que vengan más visitantes Total, si nos acaba de fallar uno ¿Qué probabilidades hay de que nos falle este ahora también? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a sus últimas palabras Hombre, hay visitantes en el parque que antes Eso desde luego Enfermedad contraída ¿Por quién? ¿Quién está enfermico? ¿Me pondrá un iconito o algo? A ver, ah, está aquí Está atacando, vaya el cabrón Es verdad que tenemos que hacer Madre mía, tienes que ocuparte de un dinosaurio enfermo No lo hagas esperar O tendrás que ocuparte De lo que ocurra después Bien, tiene un resfriado común No es para tanto Pues mira Ya que lo vamos a tratar Sedar No, los que los curaban eran los de estos Medicar dinosaurio Entendido Uh, y también hay que reparar esto Bueno, podría no repararla Dejarle que la rompa Como es un lugar apartado Del parque Si tiene que pasar Que pase ahí, ¿no? Lo que sí que podría hacer A ver, ¿cómo es el color nuevo? Lo que sí que podría hacer Es tener al helicóptero ya ahí preparado Ay, qué bonito Coño, además le viene de puta madre Para este Para este ambiente, ¿no? Aquí que tenemos mucha Mucha vegetación Vamos a sacar otro de estos Este También podríamos modificarlo Aunque ya es un dinero ¿Eh? Pero qué cojones Ay, cuesta demasiado Bueno Lo dejamos ahí Listo Lo que sí que voy a hacer Es soltar a este Brota de enfermedad controlado A ver cómo se hace esto Alerta Tu venta próxima Uh, eso parece caro Deberías arreglarlo y rápido Un equipo de guardas Está preparado para eso Se supone que hay que sedar a algo ¿No? Bien Tenemos una prófuga Es hora de seguirle la pista Y derribarla Lo que usamos no es letal Pero recuerda Ese dinosaurio no sabe Que esto es solo un simulacro Así que ándate con ojo Entiendo lo necesario Que es tener la mejor seguridad posible Pero esa es una tarea Que yo no abordaría de este modo Si tienes algún problema Con cómo te mantenemos a salvo Doctora Con gusto hablaré de ello Tienes que pegarle más de un tiro Ahora mismo hay mucho que hacer Uy Es que se apunta un poquito más de tiempo El Edmontosaurio fue descubierto originalmente en un yacimiento de Canadá A ver si adivinas dónde Al tiranosaurio le parece delicioso ¿Y quién se lo va a discutir? ¿Dónde lo tengo? Lo he perdido la pista Ahí está Voy a encardar que lo haga De contención de activos Debería ser tu principal Porque si lo hago yo igual no me dan esto Para controlar a un dinosaurio alterado Y al fin y al cabo esto estaba para eso Y ya que estamos Vamos a darle A estos La tarea de reparar La cerca Y de rebastecer Tendrás que llamar al equipo de transporte Para que traslade a este dinosaurio de vuelta a su cercado Equipo de transporte No es el mismo Seleccionar destino Vale Solicitud de recogida de activos Vale Creo que voy a hacer Antes de ponerme a hacer el otro cercado Que pensaba hacer para carnívoros Voy a hacer que este sea completamente visible Entonces para eso necesitaremos hacer otra galería Hola Soy Isaac He oído muchas cosas buenas de ti Estoy a cargo de la división de entretenimiento ¿De qué sirve el mejor espectáculo del mundo Si nadie lo ve? No digas nada Es una pregunta retórica Y de lo más obvia Lo que quiero decir es que necesitamos gente en los parques Llenar las instalaciones La afluencia trae ingresos Emoción Y oportunidades De acuerdo estoy contigo De hecho es exactamente lo que tenemos que hacer ahora Pues mira esto ya lo teníamos Lo que pasa es que claro Ha bajado de golpe con la fuga del dinosaurio Así que lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer el gilipollas Con el de seguridad Al menos durante un ratito Y enfocarnos otra vez en A ver Cambiar ángulo ¿Cómo lo aprovechamos más? Pero prefiero aquí pillar un poquito más de De bosque aunque sea Y ahora hay que hacerle camino Claro El tránsito ha comenzado Ya está Electricidad tiene porque hemos puesto línea A todo lo largo y ancho Vale Vale Ha aumentado la puntuación ya Pero has hecho un trabajo muy impresionante Con ese contrato Ok Mira todo el archipiélago Os tengo Ya lo tengo Mira el Dracorex Venga ya Rebájate un poco los humos El Dracorex es un Pachizobalosaurido Chiquitín Bastante molón De hecho su nombre Que significa Rey dragón Porque era un bicho bastante chulo Aunque es chiquitín Tampoco venga muy a la parra El nombre Bueno ya sé es que los nombres científicos Tienen nombre y apellido Como así Como el que dice El género y la especie Y el del Dracorex Por lo menos la especie que yo conozco Es Dracorex hogwartsia Se lo pusieron Por Hogwarts Por Harry Potter y demás Muy gracioso Que misión existente Me dicen siempre eso De cancelar la misión existente Si estoy acabando La misión que estoy Bueno vale Voy a decirle no ahora mismo Porque esto lo completo ya Venga Venga deja el bicho Venga Supongo que habrá ahora Una En la vista de gestión O algo de eso Podremos Aceptar las misiones Vale ya está Ay mira Me han dado una Una cosa nueva Un edificio nuevo Millón de pavos Estación de defensa Contra tormentas Ya disponible De puta madre Ahí lo tienes Un trabajo terminado En condiciones Lo que pasa es Que todavía Estamos aprendiendo Cuáles son nuestros límites Cuando se trata De controlar A estos animales Están buscando maneras De aprovecharse De nuestras debilidades Ya veremos Quien descubre antes El límite De nuestra capacidad Si nosotros O ellos Permanece alerta Y ese siempre Ha sido el desafío Del complejo Industrial jurásico Explotación Versus seguridad El potencial Inmenso Para los beneficios Claro Y para la violencia O sea Que esto Me protege De las tormentas A toda la zona Que está en azul Mira aquí va de puta madre Necesitaré hacer otro Entonces Para esta mitad Del parque Pero creo que no Lo voy a hacer Al menos Hasta que no Hasta que no Empiece a planificar La segunda instalación Sobre todo Porque también Necesitaré Otra centralita eléctrica Y luego habrá que ir poniendo Más restaurantes Habrá que ir poniendo Tiendas Esa cantidad De polladas Pero bueno Tengo un millón De pavos Y por lo tanto Hay que gastar Ay mira Tengo más edificios Ah pues no Me había parecido Ver que había Algo más disponible Eh ¿Qué hay aquí? No Precisión de los guardas Precisión de la UCA Estos son los de sedación Esto me vendré De puta madre O sea claro Esto tienes que mejorar El edificio también Voy a aumentar esto Porque así a lo mejor Me ahorro el tener que hacer Otra central eléctrica Vale Joder Tenemos de pronto Mucha más visibilidad De dinosaurios Claro Igual lo que podremos hacer Es como estamos poniendo Ya más dinosaurios Poner otro alimentador Y ponerlo aquí ¿No os parece? Y de momento No me dicen nada De que necesite más Restaurantes Pero quizá podríamos mover Esta torrecita de electricidad Por aquí O más por aquí Y poner aquí otra Aunque no Prefiero tener la entrada Esta a tenerla libre De hecho quizá en el futuro Nos molaría poner Un doble verjado aquí Y poner una doble puerta Aunque de momento Aquí tenemos dinosaurios Bastante pacíficos Que a ver Hemos tenido la movida esta Pues porque A ver si era una misión De un millón de pavos ¿Sabes? Pues sería parte del tutorial Lo mismo Aunque pongas Verjadoble electrificada Sigues teniendo El dinosaurio tonto Que empieza a darle de golpes Hasta que se escapa Para que Para que aprendas Para que tengas que aprender Cómo controlarlos Y demás El equipo este Está de misión ¿No? Está ligado aquí ¿Por qué no me salía El licón o encima? A ver Me han dicho que es Cabe ceratosaurus Pues venga Bueno me han dicho Que completa el 50% El genoma del ceratosaurus Ya lo tengo Pero Vale pues hostia Con el millón de pavos Ahora sí que vamos a hacer El segundo Ah Ya estaba diciendo yo ¿Qué es esto? Conformación paisaje Uuuh Puedo editar el Bueno a ver Un ceratosaurus Si aquí vamos a hacer carnívoros Podemos poner Arbustillos y tal Pero No debería No debería haber muchos árboles ¿No? Pues estos bichos No eran de bosque De hecho igual Tenemos que quitar alguno Ah y puedo elevar terreno Deprimir terreno Que guay Que guay Hombre lo que queremos Será poner agua Tampoco mucha Pero si habrá que poner agua Vamos a poner aquí Un laguete así como Como más o menos alargado Y así podemos hacer Un cercado por ejemplo Aquí alrededor Y tener A lo mejor Con una sola estación Podemos visualizar todo No quiero que sea demasiado grande Porque me quiero dejar Estos sitios Para poder hacer Un segundo cercado Poder hacer expansiones Por aquí Si es necesario En el futuro Aunque tenemos que despejar Mucha selva Prefiero no tener que despejar Demasiada selva No obstante Pero Sí, sí Aquí vamos a hacer Una Una bonita cerca Y va a ser eléctrica Obviamente Necesitaremos la Sí, sí que vamos a necesitar Otra Estación No hay electricidad Ya, ya lo sé Voy a hacer Grandecito No obstante Quiero que tenga algo De árboles Así un poco En los laterales Pero tampoco A ver Esto no creo Que haya que cerrarlo De verdad Porque vamos a poner Lo que vamos a poner Pero bueno De hecho no Porque esto Lo vamos a cambiar Por puerta Más cositas Laboratorio de creación Jamón Iba a decir Que ese parece Un buen sitio Pero parece que se da Sí, se da Con la central A lo mejor Lo deberíamos poner Donde la gente Tampoco ¿No? En la zona Que menos interese Al público ¿Por qué me dice Construido ahí? A lo mejor Es que no hay Suficiente tramo Recto De De vallaje Porque aquí No debería darme De obstruido Aunque haya árboles Mira Los árboles No me Vamos a rotarlo Ah, ja, ja Efectivamente Era por el tramo No pillaba bien El tramo de valla Ok Entonces Con eso Con eso Necesitaremos mirador Y a lo mejor Pongo una estación Eléctrica Aquí de atrás De hecho Sí Ay, no tengo dinero Ahora mismo Medio millón De pavos La puta Estación Eléctrica Vale Como de todos modos Vamos a tardar Lo que voy a hacer Es prepararme Todo Voy a preparar Hasta la galería Uy Le he dado Muy rápido Yo ahí Podría poner Otra galería Aquí Y ya tener Todo bien visto Creo que es una buena idea Que haya una galería Aquí le pondré Un alimentador Por ejemplo A lo mejor Tengo que quitar Estos arbolitos Aquí pondré Un alimentador O lo pondré aquí Que se pueda ver Un poco desde las dos Pero la idea guapa Será que también Se pueda ver Al dinosaurio salir Margen de beneficio Por minuto Se mantiene En buena forma Ok Va subiendo Ay sí Me había despistado De los fósiles Vamos a sacar ADN Que completamos La misión Hostia Lo llevamos bien alto Renio Joder Estamos ahí Sacando elementos Raros Bueno Los elementos Normales No valdrá La pena venderlos Si los tiramos A la escombrera Que le den por culo Que opina la gente De nuestros dinosaurios En general Siete dinosaurios Vareda aceptable Bienestar genial Seguridad genial Capacidad genial Satisfacción aceptable Me parece bastante Interesante Que nos digan Que seguridad genial Cuando hemos tenido Una fuga Significa que hemos respondido A ello de puta madre De rápido Y esto me está indicando Que hay Muchas instalaciones Hay dos instalaciones Y más de cinco tramos De verja Con Sin energía Esto Supongo que Seguirá investigando No Tiene el iconito Es que el iconito Desde lejos no se ve Creo que eso lo puedo ajustar Para que no me lo Para que no me lo oculte Solamente por estar lejos De aquí no me deja Mejorarlo más Y de eso creo que Solo podía poner Dos mejoras De todos modos Voy a poner esta Quiero que mis dinosaurios Vayan Chachipiruli Ay pero esas cosas Las tengo que poner El centro jamón Hablando de lo cual Tendré que ponerle La mejora al otro Índice de éxito ¿Puedo poner la misma mejora Dos veces? Ah Pero mejora la Vamos a esperar Porque aumenta El consumo de energía Pues vamos a esperar A tener hecha La otra subestación Que ya puedo hacerla La otra central Y tengo que ponerle Todo el vallaje Ya que voy a ponerla Vale Este tramo no va a ser para Entonces Este tramo no va a ser Para acercados Porque lo he ocupado mucho Este tramo va a llevar Va a tener caminos Y a lo mejor Pues algunos servicios Diría yo Porque podemos poner Una senda Tendremos que poner Una senda ancha Para que venga gente Si no aquí ¿Quién coño va a venir Hasta aquí? Pues esto lo voy a poner aquí Y claro Ahora hay que conectar De aquí No voy a poner este lado Hasta que no ponga La otra galería No quiero bloquearla Por accidente Vale Entonces de momento Vamos a esperar La galería valía 150 150 Me voy quedando Con los precios Vale Entonces pondremos La otra galería Y entonces Pondremos el resto Del vallado Digo El resto Del A lo mejor Esto hay que Poner un poquito Más recto Demoler Estos dos tramos Y poner uno solo Genes de rasgos Ay no Esos son genes Hay que ponerlo En el genoma Mientras tanto Siguen llegando Visitantes Vale Aquí solo Podemos cerrar El parque Imagino que será útil Si hay alguna crisis gorda Si de pronto Se te escapan 800 dinosaurios Podrás cerrar El parque Que será Menos problema Quizá El dejar de ganar Dinero Durante unos minutos Mientras Solucionan la crisis A tener por ahí A cuatro carnotaurus Comiéndose a toda la peña Vosotros estáis aquí Haciendo el baguete Bueno no De momento No tengo prisa Oye pues mira Si que se me debió Cancelar la misión Aquella del carnotaurus Hay un nuevo trabajo disponible Y conozco a la persona Idónea para él Esto ya lo tengo Bueno se la pondré El nuevo Vale dale Esto es justo Lo que necesitaba Bien hecho Vale Tenemos la central Hay que conectarla Por camino Que pasa Que no me da energía Hasta que no tiene un camino Supongo que no pueden llegar Los operarios A ver Que no veo un pijo Vale Esto vamos a llevarlo Por aquí Vamos a hacer la galería Porque así ya la conecto También Hace ahí no Cojones Ahí sería ¿Por qué no me deja Sobstruido? Dice Va a ser por el codo Ese que hace A ver ¿Lo puedo rotar un poquito? Así no A ver No No, no, no No lo puedo rotar Más que esto Ahí A ver Sí que parecía Que había un momentito Ajá Vale Pues esto me parece Perfecto Entonces el alimentador Lo ponemos aquí ¿No? Desde aquí no puedo ver El ángulo No importa Lo que quería yo Eran los caminos No, no Y ahora el alambrado Y hay que hacer subestación Al parecer sin subestación Aunque tengamos la eléctrica No nos sirve de nada Pondré una por aquí Y una por aquí Imagino Pero hay que poner el tendido de todos modos Bueno, la subestación Se puede poner de todas formas Parece que de puta madre, ¿no? Sácame una de Carnotaurus Digo, de Ceratosaurus Le podemos modificar el genoma Pero de primeras creo que... Hombre, le podemos poner lo de la... La esperanza de vida, ¿no? A ver qué tenemos ahí Buena digestión Solo baja uno la viabilidad Reparación intensiva No, este es el que quiero Me pasa que... Me baja un 7% Luego tengo el más 10% Pero creo que no me merece la pena por ahora No, para los primeros no voy a hacerlo Cuesta demasiado Cuesta medio millón de pavos Aquí el bicho Bueno, pues nada Es una inversión Al fin y al cabo Todo esto Habrá que empezar a hacer aquí Otros restaurantes Y cositas de esas, ¿eh? Si no, la gente no se va a venir hasta aquí Porque sí De hecho, habría que mejorar Este camino central Y poner algo por aquí Aquí no hay nada Esto es una zona muerta del parque Y bueno, y esto también Porque aquí no hay servicios Mapa de expediciones Puedes ir mejorando el Ceratosaurus Y ya parcialmente agotado Bueno, claro Hemos empezado a explotar Aquí hay más yacimientos De Ceratosaurus No obstante Ya que vamos a tardar en crearlo Y súper caro Por lo menos que tengamos El máximo porcentaje de éxito posible ¿Cómo vamos? Han bajado un poco los ingresos por minuto Claro, ahora tenemos muchos gastos Espérate Vamos a ponerle las mejoras A la central esta Reducción mejorada Y gastos reducidos Creo que le puedo poner dos veces La misma mejora Pero bueno, de momento Estas nos están funcionando bien Bueno, todavía no se notan Los beneficios por minuto Pero Porque esto ahora mismo Es dinero muerto Esto no está produciendo nada Ahora mismo A ver, investigaciones Tratamiento médico De momento Creo que lo voy a seguir dejando Un poco atrás Precisión de los guardias Centros de investigación Planificación de equipos Esto lo tienen los dos De momento Vamos a darle precisión A los que tienen que sedar bichos Que me parece más importante Bueno muchachos ¿Qué os va pareciendo? A mí me parece que el juego Este está de puta madre Es decir No solamente está A la altura de sus predecesores Sino que además Parece que sigue incluyendo Algunas cositas nuevas La gestión de electricidad Es un poco más Bueno, a lo mejor No me acuerdo tanto Porque aunque sí Por ejemplo Jugué el Operación Genesis Lo jugué hace muchísimo Y no tengo nada fresco De hecho tengo un poco más fresco Aunque os resulte raro El que había para Game Boy Advance Que a lo mejor La mayoría ni lo conocéis Se llama Jurassic Park Park Wilder Salió cuando la tercera peli Creo Y a ese le metí Unos vicios del copón Porque claro Me lo podía llevar A cualquier lado Esto está conectado por aquí Esto tiene tendio eléctrico Por este lado, ¿verdad? Podría haberse lo puesto Puede que no No, no De hecho me paré Donde la galería Quizá no sea necesario Pero lo voy a poner Lo voy a poner Porque así Si ponemos algo Por el medio ¿Sabes? Aunque haya algún problema Se nos joda Una subestación Tal Seguimos contribuyendo A la red eléctrica Desde aquí Quizá Puede que sea manía mía Pero creo que tiene Un poco de redundancia Cuando sabemos Que pueda haber apagones Y demás No estará de más De hecho no me mola Que este pilar Haga cruce Entre todo esto Debería poner quizá Un enlace de aquí A aquí De aquí allá Pero bueno A lo mejor ahí Se me está yendo mucho la olla De hecho esta No sé porque la he lanzado Con aquella En vez de con esta Creo que voy a estar Más conectada Con la galería Que con la nada Estoy por aquí ¿Cómo van por aquí Mis dinosaurios? Salud genial Salud genial Y comodidad Y de todo Salud genial A los chiquitines También De puta madre Si queréis que él Ponga en vuestro nombre Algún dinosaurio Quizá deberíamos aprovechar Ahora ir haciendo Otra estación de tormentas Quizá por aquí Por ejemplo Que nos proteja Un poco esta zona Eso estaba En operaciones Tienen un buen radio Y tal vez que bueno Ese está parcialmente protegido Lo malo es que no estamos Protegiendo esta Esa torre de electricidad Pero claro Para llegar a eso Y también No, no llega Ni siquiera metiéndolo Dentro de la esta Llegaría a los dos lados Le voy a poner aquí No me voy a complicar mucho A ver Y ya está conectado Cuando nos suba el dinero Hacemos un Ceratosaurus Es un Ceratosaurus ¿Verdad? Ya siempre voy a creer Que me estoy equivocando Y diciendo Carnotaurus Tenemos fósiles Que investigar Tenemos por lo tanto Equipo que lanzar A la aventura Aquí no vamos a tener Demasiadas mejoras Voy a hacer una estética Hostia Eran 300.000 pavos Si me llego a fijar antes No la hago Madre mía Que dolor en el alma Bueno Todo sea por sacar más ADN Bueno Vendemos Rodio 80.000 pavetes De vuelta Pero joder Eso me ha salido caro No nos abrirán Más lugares de expedición Hasta dentro de De un tiempo ¿Verdad? Estos son los que yo quiero Esto es lo que yo quiero Mongolia ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis que hay aquí? Velociraptores Quizá incluso aquí Pueda haber De hecho Estas formaciones Rocosas No las conozco tan bien Pero vamos Sí que sé que Mongolia En la zona del desierto Del Gobi Donde estaba Del actual Desierto del Gobi Donde estaban los raptores Os podría ir comentando Más cosas Si tenéis curiosidad Por saber Que dinosaurios Hay por alguna zona Pues Esperamos que a día de hoy La Wikipedia Puede informar También como yo Quizá incluso mejor Voy a ir mejorando Los genomas De los dinosaurios Que ya tengo Qué bueno Será para los futuros Que produzca Realmente Qué guay Me gustan los gráficos Es bonito Ah mira Contratos Ah puedo solicitar Nuevos contratos Qué guay Tenía uno Con el de seguridad Que lo había dejado Al final Cuando las cosas van mal ¿A quién acuden primero? ¿Lo has adivinado? Pues considera Este contrato Como parte De nuestra preparación Venga Esto creo que lo puedo Exigir pronto Menos de un minuto Hasta el siguiente solicitud O sea que Puedo solicitar Un contrato por minuto Hostia Podría estar haciendo Mucha más pasta De la que hago Entonces Ah pero mola Vale vale Eso no nos lo han dicho A ningún lado Eso no Pero bueno 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 Nos las apañaremos Con eso ¿Cuánto dinero Hace esta mierda? No está mal Vamos a poner Más personal Espérate He visto por aquí Un 500 ¿Dónde está Ese sweet spot? Juraría Haber visto Un 500 Por ahí Quizá es El margen Entre que lo calcula Y tal Parece que El punto bueno Está en el 400 Un equilibrio delicado Pues no Es que esto calcula Como el culo Son 400 Y poco A ver Si entre que lo calcula Y tal Vamos a dejarlo En los 400 Y si pongo Más personal ¿Qué pasa? No sube La gestión Ah no Pero mira Esto puede admitir Muchos más visitantes De los que tiene Pues nada 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 He repasado esto Y tú también deberías Vale Hay algunos contratos Que sí que me deja Aceptarlos Sin más Y otros me dicen Te cancelan A la actual Hostia Este ADN es de puta madre De Triceratops Venga Dale Un coprolito Esto es mierda Seca Coprolitos son Excrementos fosilizados Muchachos No sé por qué Lo hemos vendido Eso da muchísima info Dietaria y demás Bueno supongo que ya sabemos Todo lo que nos podrían enseñar Los coprolitos Este es barato Me pide una expedición Como parte de un contrato Pues cogemos la más barata Y recogemos el cash Los beneficios netos Vale Pues ahora es cuestión de Aumentar esta cifra Y esta Sobre todo Costa de mantenimiento De las atracciones Usos desperdicios Ingreso de las atracciones No tenemos centro de visitantes Aún Ni creo que nos lo den Mira claro Es que nos hemos gastado Mucho dinero en cercados Justo Esto son muchísimas cifras Reabastecimientos de alimentadores No hemos reabastecido Más que lo automático Pero fíjate Es que en el mes pasado Nos gastamos un millón Un millón y pico Y un millón y medio Y en este Ya vamos por 900.000 pavos Y eso sin contar El medio millón Que falta De De cuando hagamos El ceratosaurus Que lo haré en cuanto pueda Y habrá que hacerle un alimentador No podemos sacar Los ceratosaurus Pelado Habrá que hacer un alimentador De cebos vivos Por supuesto La gente quiere verlos matar Porque somos una panda De cabrones Hostia Ya puedo hacer más cosas Tienda de regalos Refugio de emergencia Importante Tienda de regalos Tienda de ropa Hostia Pues a sacar el money De nuevo es una inversión A ver Retrasar un poco más El ceratosaurus Pero para sacar La pasta Cansa ahora Vamos a poner Zonita comercial Por aquí creo yo Lo que pasa es que aquí No me cabe Aquí Sí que me cabe Creo yo Si lo pongo Asado Ah no Que espérate Que pega con la finita En este lado Ay Lo podría hacer por aquí Claro hombre Así la gente Ya tiene un motivo Para venir por aquí Aparte de De la galería Esta ¿Sabes? Si se entrepienen un poco Las cifras pintan de maravilla Habrá que venirle A A toquetear Vale Nos han soltado la pasta Por completar una expedición Tenemos fósiles Oh Que buena Estamos haciendo lo improbable Y tú estás haciendo Lo imposible Gracias Anda mira Gen estético de sabana Tu reputación Está por las nubes Así que te vas a llevar Una recompensa De la división De entretenimiento Por tu trabajo En Isla Matanceros Tienda de ropa Boom No tiene subestación Cerca Pues nada La otra sí La otra está al ladito De hecho De una subestación ¿Dónde pongo la subestación? Si es que no me hace falta Para nada más Iba a decir La puedo poner por aquí Por si me da en algún momento Por poner otra cosa En este lado Pero espérate Que igual me quedo lejos A ver ¿Por qué me hice construido? Hace un segundo Si me dejaba construirla Por aquí Bueno Pongo en este lado De hecho Ya que estoy La voy a poner más aquí Que sigue dando ahí Pero me maximiza Un poco el rango Ahí no engancha Con la red todavía Enganchamos ahí Y ahí Y ya está Vale Ciambrera Barbasol Y gafas de visión nocturna Hostia Habrá que vender las gafas Chaval Yo también las querría Espérate ¿Por cuánto se venden? Uf Qué pocos beneficios De hecho no Esto es una pérdida Hostia ¿Por qué se venden tan pocos beneficios Este sitio? Necesitaremos más visitantes Imagino Ya está Pues venga Fiambrera Fiambrera del parque Pues igual no habría que hacer tantas atracciones De estas Tantas cosas para visitantes Hasta que no tengamos bastantes ¿Qué vendemos aquí? Dino sombrero Dino camiseta Y dino mono Dinosaurio sin vida Hostia Me ha palmado un dinosaurio Hostia Y ahora llegamos a lo inevitable La vida engendra la muerte Pero he aquí la pregunta que debes hacerte ¿Pudo evitarse? Y ¿La respuesta? Claro que no Avanzada edad La muerte siempre llega Ok Pero ¿Pudo haberse retrasado? Bueno Eso ya es otra historia No, aquí no Cojones El otro helicóptero Ese tipo de transporte Sacame el cadáver Vale ¿Pudo haberse retrasado? Hombre No Se me ha vuelto de viejo Tenía muy buenas condiciones De salud y de felicidad Están de puta madre Entonces el asunto es Todavía no tenemos Código genético Lo bastante bueno Como para que vivan más Pero Míralo O sea Vemos aquí a A su gemelo Genético Este está sin mejorar Podría socializar más Pero está en azul Está contento Contento El hábitat es de puta madre Agua será porque no haya bebido Recientemente Están cojonudos Los tengo criados de puta madre Estoy bastante Orgulloso De mi parque Dentro de poco Vamos a poder hacer El ceratosaurus Hablando de lo cual Bueno Esto si está generando ingresos Bastante Bastante Iba a decir A lo mejor a esto También le tengo que rebajar Esto todavía no tengo mejoras Vale A lo mejor a esto También le tengo que rebajar El producto Pero bueno No parece hacer falta ¿Qué más podemos hacer Por aquí Precisión de estos También Para que cuando tengamos Que automatizar Las tareas No me fallen Porque el helicóptero Se conduce un poco De aquella manera Y aunque está molón Aquello de disparar Pero Eh ¿Para qué? Venga Por más ADN Dámelo todo Papu Hemos perdido beneficios Por minuto Va a haber que meter Más dinosaurios aquí Creo yo Este tenía La mejora de genoma Vamos a hacer otro Que tenga las de salud Ah y no tengo Para hacerlo de este Vamos a Modificar uno de estos Ahora mismo Este está Al 84% Que es un 94% En realidad Patrón árido Podemos poner El patrón de sabana Nuevo Que nos han dado A ver Qué tal Fuerza cardíaca Esto lo tenía puesto Pero tenía de resiliencia También Vamos a darle El de respuesta Inmunitaria Que también Aumenta la esperanza De vida Nos baja Pero bueno Incubando De momento Van bien Los dos Pues venga Más dinosaurios Chicos Que si no La gente Que solo tenemos 6 Claro Ahora encima Que si nos ha muerto Uno La gente quiere ver Más dinosaurios Más variedad Si puede ser Pero Más dinosaurios Isla muerta Se desbloquea Con 3 estrellas Porque tengo Tan baja La reputación Con estos Hostia Si los Contratos Contratos Que tengo aquí Ah si Llegará aquel Pero puedo solicitar Otro nuevo Dame uno De De ciencia Siempre Siempre Nos vienen Bien Unos recursos Extra Esta es Nuestra oportunidad Que a lo mejor Me llega a coger Los que estoy incubando Ahora Destruti Mimus Ya está Justo Somos cuidadores En todos los sentidos Así que ten cuidado Con los dinosaurios Y los visitantes Y contigo Que si Muchacha Que me curo Que me cuido Que los cuido A todos Espera Ya tenemos uno Como este ¿Cuál es el que me han dado Entonces? Bueno Que más Y este También está De puta madre Ha salido Los dos Viables Y fabulosos Oh Que cuco Como mola Y ya cuando se ponga La luz De puta madre Oh Me encantan Estos bichos Que ya está Muchachos Ah no Que pone Sultentus Oh Mira como sube Voy a hacer otro Edmontosaurus Creo No tengo tanto Genoma De estos No obstante Pero bueno Sigue siendo un 70% Y voy a hacer otro Estruti Mimus ¿Por qué no? Es un 90% Más el 10 Está Ah no 90% Pero tengo un montón De modificaciones puestas Mira ya me ha aumentado Los ingresos por minuto Me han dado la otra misión Golpe de dinero Pues venga Inversión recuperada Pero lo mejor Es que hemos recuperado inversión Y aún así Tenemos más dinero Por minuto Lo cual está de puta madre No es de un minuto Para el siguiente Vamos a por los fósiles Y así poco a poco Vamos progresando Y claro Y claro Fijaos lo que nos ha durado Los dinosaurios Hasta que se nos ha muerto El primer de viejo Y era un Y era un puto Estruti Mimus Si vamos mejorando ya La calidad de vida Y sobre todo La esperanza de vida Dinosaurio Y esto parece incluido En el parque Ahora voy Espérate ahí Tareza adicional Eso no me hace falta Vamos a por algo De genética Luego haré la del parásito Simplemente para curarme En salud Venga Siguiente Estruti Venga Vaya Qué gracioso Tiene la doble puerta Esta Para los chiquititos Claros O la pequeña Acepta el contrato Me da la sensación De que a la larga Valdrá la pena Para ambos Dice de un nuevo genoma Y está casi completado Ah coño Pues mira Ya sé lo que voy a hacer Dice un nuevo genoma ¿Cuál es el que todavía No tenemos investigado? No juega Yangosaurus Me había olvidado de él Como está ahí apartado En China Os acordáis de la frase Es como si estuviera en China Bueno pues ese está en China Bueno lo estaba Venga El Montosaurus Se ha criado con éxito Allá va Podría haberle puesto Otro color a este Pero bueno Quería Quick Money Quick and Easy Money Me mola Me mola también la visión ¿Dónde está? Esta No esta no es Aunque mola Ay que bueno Lugares en los que os visitan Necesitan protección Con refugios de emergencia Solo las galerías En principio Claro luego Ah justo Cuando ya tengamos cosas Como las estaciones De girosferas Y tal Seguro que hace falta Poner refugios de emergencia Dentro De los De las propias instalaciones Visibilidad de los dinosaurios 69% Claro aquí es que por ejemplo Hay una gran zona de agua En la que no se les ve Pero bueno Los dinosaurios también necesitan Un poco de privacidad Cojones Aunque imagino que si ponemos otra galería Subirá la pasta O las opiniones de los usuarios Beneficios No dan demasiado beneficios Pero están en lo amarillo Eso está bien Cubren sus gastos Casi Bueno no Casi duplican sus gastos Beneficios de comida De momento hay poca demanda Es decir Lugares en los que los Los visitantes Tienen hambre Aquí Aquí todavía no Hombre Pero parece Si que hay que poner Los restaurantes Cerca de la entrada Por algún motivo Que bueno Tenemos este Tampoco está muy lejos Y cerca de las galerías Imagino que claro Porque la gente se pasa tiempo En las galerías Se pillarán comida Y ahora Lugares en los que tienen sed Lo mismo Habrá que poner Otro restaurante Aquí entonces Muestros lugares En los que los visitantes Quieren comprar Aquí coño Tienes una tienda de ropa Aquí Y tienes la otra Bueno la otra No la otra Está toma por culo Está aquí Pero está guay La vista de gestión Esta En los que quieren Entretenimiento Coño No te basta Con la puta galería En los que Quieren trajitos Más cortos Desde el punto de llegada Bueno de momento No hay problema Con eso Pero si había visto Yo por aquí En los cercados Y tal Que en algún momento Habrá que poner trenes Por ejemplo Que vayan de un lado Para el otro Puta madre A sacar el ADN Habrá que mandar Una otra expedición Para allá Desde aquí Sí Pues venga A China Chavales Viaje entre islas Esta decían Esta isla muerta Esta decían Que había que Consigir tres estrellas Imagino que iremos Sorna Tacaño Tacaño De esta había un Ah en esta es la que nos daban Las girosferas Pena Y nublar Ah y mira te dicen Lo que tienen Esta la desbloqueas Cuando tengas muerta Al tres Que se desbloquea Cuando tengas matanceros Al tres Esta con tacaño Al tres Y irás avanzando Aquí Aquí Y esta pide pena Al tres Sorna Y esta pedirá Ah no Esta pide matanceros Al cuatro Esto es fanservice Puro y duro Iba a decir Tendrás que ir a Sorna Y luego ya te harán nublar Que es la mítica No será como la meta final No 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 Esta te la dan Con tener el tutorial Claro Para enganchar a la gente Rápido Eso pone el reto Definitivo De asistir a las cinco muertes Llegó a ser Un enorme complejo En instalaciones de Ingen Bla 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 Remodelar el terreno Salvajes Infraestructuras en ruinas Qué curioso Yo pensé que nublar Sería lo jodido Depende triunfar Allá donde otros Han fracasado En este modo sandbox Ah O sea Esto es más rollo de relax Anda Qué curioso Sin embargo Estas Mira Esto va a seguir siendo La segunda parte del tutorial Una isla más arriesgada Para gestionar Las instalaciones De manera eficaz Agradables atardeceres En sus playas Pero sufre Destructivas y peligrosas Tormentas Con frecuencia Bueno Aquí ya tengo Refugios de tormentas Pero supongo Que ahí habrá que poner más Aquí Paraíso tropical Clima idílico Vistas increíbles No soy la primera vez Que algunos desarrolladores Demasiado optimistas Se enfrentan a bancarrota En este lugar Tacaño Por eso se llama Tacaño Supongo Que parece que todo Es de puta madre Pero Pero hay que ser Deficiente A la hora de gestionar ¿No? Claro Supongo que como es más pequeñita También tienes un espacio Más reducido No puedes poner una cosa De todo Tendrás que poner solo Lo más útil Pena Esta sí que es chiquitina Lugar más complicado Donde se usen Unas instalaciones Estas ilimitadas Si ciertas especies Sean más idóneas Que otras Para esta isla Claro Los que sean muy territoriales No se podrá Aquí por ejemplo Tener carnívoros Será muy difícil Las exactidades Se van a cabo de noche Las frecuentes tormentas Son un problema constante Qué curioso Aquí por ejemplo Grandes carnívoros Será muy difícil tenerlos Habrá que tener carnívoros Chiquititos Porque tener carnívoros Siempre atrae al público Eso es así ¿Cómo lleva el ADN? Ah ya le voy a sacar El 50% De puta madre Misión completada Fosiles de cinodontes Qué guay Cinodontes Todavía no eran dinosaurios Pero ya molaban Ya que estoy Investigando el guayangosaurus Hagámoslo Hagámoslo Bien Le saco un poco más De nivel al genoma Ah y no había que sacar El 50% Hay que sacar el 60% 50% es para que sea viable La misión nos pedía 60% Vale Pero vamos Que ya que los estamos Investigando al 60% Investigamos un poquito más Y los vamos haciendo Ya con un genoma Más potentito Y es hora Es hora de sacar El primer carnívoro Ceratosaurus Le hemos puesto a esto El 10% De viabilidad Así que tenemos un 95% Me la voy a jugar A ponerle genes De vida De esperanza de vida Que era El Espérate Buena digestión Aumenta resiliencia Y puntuación Este es muy bueno Resiliencia Y puntuación Y defensa Este es mejor Este es el que quiero Colores No Porque total Mira Me aumentan el coste También 88% De viabilidad Espero que salga bien Porque es un dinerazo Contrato completado De puta madre Es una habilidad valiosa Sobre todo Por aquí Hablando de lo cual Vamos a pedir otro contrato Esta vez Entretenimiento El negocio va bien Pero siempre Puede ir mejor Puta madre Planteate este contrato Quería hacerlo Quería hacer un refugio De emergencia Y lo voy a hacer Aquí Creo Estaban Encercados Creo Hablando de lo cual Antes de que se me vaya La puta olla Bueno Aquí los van a ver Sí o sí Les voy a hacer esto Aquí Y a lo mejor Voy a quitar un par De árboles Ahora que lo pienso Para que la gente Los vea Puedo volver a poner Por aquí Un par de ellos Y ya está Bueno ahora Cuando salga el dinosaurio De todos modos Miraremos A ver si le gusta Estar en bosque En pradera Aunque yo diría Que en pradera Va a estar mejor Estos no son muy exigentes Pero vamos Esto sí que les gustaba El hecho de que aquí Hubiera tanto árbol Lo que pasa es que aún así Como aquí están Donde no molestan Para ver Quizá habría que poner Otra galería aquí Para que terminen de verlo O aquí detrás Porque cubrimos esta zona Aunque no haya dinosaurios Casi allí Eh Yo que iba a hacer Yo iba a hacer algo Ah sí El refugio de emergencia Qué cojones Que está en operaciones No Sí Centro de la UCA Estación de guardias No ¿Dónde está Refugio de emergencia? Visitantes Sí Aquí está Madre mía Qué pastizal que vale Pues Pues sí Diría que hay Tenerlo aquí Es lo idóneo He hecho más Aquí Aquí nos cubre Casi toda la zona Del parque Aunque en realidad Era más falta Cerca de donde El puto Carnívoro Carnívoro ha salido ya Todavía no Me habrían avisado Aún tarda Aquí Habría que ponerlo aquí Cuando empezamos a hacer Restaurantes y demás En este lado Porque en cuanto salga El bicharraco Ya verás que Si van a venir visitantes ¿Hacemos otro? No No tenemos dinero Que se me va la olla Chicos Que se me va la puta olla En cuanto salga El dinosaurio Cerramos Dámonos de ciencia No hay contratos Disponibles de momento ¿Qué me estás contando? Bonificaciones por lealtad Coño Tengo bastante lealtad Con esta Dulce de piel Restaurante Centro científico Hostia Tengo más ganas De bloquear esto Que esto y esto Pero Es interesante Riesgo de sabotaje No jodas O sea que si pasas De ellos Voy a dar este contrato Por cerrado Excelente Vale Ya se termina El refugio Que si pasas De su división Te empiezan a putear El parque No me jodas Pues esto va a ser Súper importante En el futuro Se van a empezar A hacer putadas Cago en la puta Ciento y pico Mil Empezamos a ganar Todavía no me dan Contrato nuevo Pues ahí lo tenéis Refugio de emergencia Espero que los visitantes Se sientan seguros ahora Termina Maldito Termina Me encanta este mapa Además mira Te muestra en tiempo real Donde están los bichos Sus comederos Y tal Esto viene de puta madre Si no encuentras algo Además siguen teniendo Los iconitos Las estaciones eléctricas Me encanta Súper claro El modo de gestión Es súper bueno El mapa El de gestión También es muy útil Pero este mapa Me gusta más Oh que mala calidad Bueno todos los viajes Podían ser igual de buenos Oh Se viene Se lía El grande El único Venga fiera Mastodonte Titán Coloso Menudo bicharraco Aldo Sabes que quieres Lo veía venir A por la cabra Titán Hostia Ya veo Esta vez Un aceratosaurio Tiene unas espinas Distintivas A lo largo de la espalda Y un cuerno afilado En la cabeza Justo las cosas Con las que no te gustaría Tomarte por ahí a solas Si le gusta mucho Travera Suficiente voz Que tiene No quiere socializar Estos Igual podemos meter Uno más Pero Pero no mucho Me gusta este contrato Y a ti Debería Aquí hay que hacer Cuatro dinosaurios más Voy a hacer otro Ceratosaurus Iba a hacerlo Con el otro color Pero ya bastante Riesgo tenemos Con uno de ese nivel Enganchó la cabra Toma por culo A la fuente Chaval Genial Empezará a venir La gente ahora A esta zona del parque Ya lo verás Mira ya tenemos Unos cuantos por aquí Paseando Uy que camino Más feo aquí Esto hay que arreglarlo Claro como no veíamos Un fijo por los árboles Vamos a demoler No que dejamos A la gente En el limbo Loco Mira Demolemos ese caminico Se han reaparecido Los putos árboles En serio Venga chavales Que podéis volver Que era broma Mira este cabrón Se estaba volviendo Sin camino ni hostias Por su cuenta Vale Desde aquí van De puta madre Hombre Queda un espacio aquí Que no pueden ver Tampoco me preocupa En exceso Si es cierto Podríamos aumentar Estos caminos Por fuera de las vallas Y poner aquí Otra galería La verdad es que sí Porque estamos Poniendo mucho dinero En este En este lateral Lo que pasa es que Tendré que demoler El camino Tú te quedas Fuera del parque Chaval Vale Mira para el otro lado Y le podemos Colar una tienda Ahí Aquí le podemos Colar un restaurante De comida rápida Porque nosotros No los tenemos todavía Pero ya que la gente Se cruza Medio puto parque Para venir hasta aquí ¿No? Vale ¿Electricidad Tenemos suficiente? No Me falta un poquito ¿Dónde me falta Un poquito de electricidad? Aquí abajo ¿O no? ¿Qué se me ha quedado Sin energía? La tienda de regalos Me como un huevo Como si la cierro Vamos a cerrarla Por ahora Total No estaba generando Ingresos Pues nada Chicos Lo voy a dejar aquí Voy a ponerme A investigar Esta mierda Y Y aquí Lo voy a dejar El parque va de puta madre Por ahora Aunque bueno Acabo de hacer Otro bloque De inversiones importantes Pero Ya tenemos carnívoros Ya tenemos Dos Grandes Sectores Y Joder Me gusta mucho La pinta que tiene La cosa Los beneficios por minuto Se están disparando Eso es verdad También Empezamos con El capítulo Con menos de la mitad Así que Espero que os esté interesando Si no me da igual Porque yo estoy jugando Muy fuerte Pero vamos Que si queréis Que siga la serie Que cuente cosas Pues me lo ponéis En los comentarios Oye Cuenta más sobre no sé qué Oye Cuenta menos sobre no sé cuántos Corta las partes En las que No saque el dinosaurio Pues venga Y hacemos la serie a vuestro gusto O me pongo yo a darle al vicio Sin grabar ni leche Que Tampoco me voy a quejar Y nada Pues eso Es todo por aquí Seguiremos mejorando La puntuación del parque Que creo que las tres estrellas Ya nos dan otra isla Pero imagino que trabajaremos Un poquito más En mantener la estabilidad de esta Y dejarla donde la podamos Abandonar sin peligro Antes de pasar a la siguiente Sea lo que sea Nos veremos en el próximo episodio De lo que sea que hagamos aquí En Reddask Hasta entonces Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil